Y mire, saldo de 20 lesionados deja un accidente en el que se vio involucrado un camión de transporte de personal. Así fue como quedaron los pasajeros de un camión de transporte de personal luego de que la unidad se viera involucrada en un aparatoso choque múltiple al cruce de avenida 8 de Julio y Periférico en Tlaquepaque. Y es que la unidad de transporte de personal quedó sobre el muro de contención. Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y paramédicos acudieron al lugar para atender a las 20 personas que resultaron heridas en este percance. De las cuales 10 solo sufrieron lesiones leves y fueron atendidas en el lugar, mientras que 9 tuvieron que ser trasladadas a un hospital privado en estado de regular agrave. Entre los lesionados también se encontraban los conductores de una camioneta y de un autocompacto que se vieron involucrados en el accidente. Según el chofer del camión, antes de subir al puente de Periférico y 8 de Julio, la unidad derrapó debido al pavimento mojado, lo que provocó que se subiera a la cola de caimán e invadiera el carril contrario, impactándose contra los dos vehículos correspondientes. Sin embargo, testigos señalan que el chofer circulaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. Para Imagen, Nayeli Medina ¡Gracias!